Traigo a mi gente en cuernura, por brancas confidenciales, todito está controlado, no saben los generales, toda esa gente cuida, la gente cuida, la gente que no ha hecho, porque un ojo cualquiera, me dejo curar parado. Soy cieno en si hasta el tope, y con orgullo lo digo, y con orgullo lo digo, si. ¿Cuál eres? Caballero, ¿a qué vienes? 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 ¿Qué vienes? Txa, 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 txa Mijo gunn Mijo gánto Aáblam ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!